¿Qué es el espíritu emprendedor? Y dentro de esa formación de empresas se vino a crear estructuras complejas, grandes como las tienen todos los países. Todos los pueblos nacieron siendo pequeños y lo primero que se creó alrededor de ellos fueron pequeñas empresas y eso se debió a ese empuje de las familias que llegaron ahí y que dieron origen para crear los grandes conglomerados que ahorita están. La estructura sigue igual, solo que ahora necesitamos crear estructuras más complejas. La situación alrededor de lo que implica el aspecto empresarial y económico, los problemas principales que tenemos están desde el punto de vista social y están desde el punto de vista económico. Las necesidades básicas siguen siendo las mismas, dar de comer al hambriento, dar de vestir al desnudo, dar de beber al sediento. Solo que ahora no hablamos de las 10 familias que llegaron a crear una región y que ahora es próspera, como puede ser Quito, como puede ser cualquier de las grandes ciudades de nuestros países. Entonces, ahora ya hablamos de millones de gente. Entonces ya la comida es diferente, el problema social es diferente, el problema económico es diferente. Necesitamos crear sistemas que generan riqueza. Para tener a estos emprendedores necesitamos alguien que los apoye, los guíe, les dé la confianza para emprender realmente los proyectos y empresas que la comunidad necesita. Ese es el papel de las instituciones, del gobierno, de las universidades, de todos aquellos que de una manera u otra ven que el fomentar la cultura emprendedora, coordinada con todos los sistemas que hay, empresariales, gobierno, ONG, organismos internacionales, a nivel mundial, a nivel internacional, pues llevará a que esto se vaya extendiendo y de una manera importante, multiplicadora, vaya llegando a los sectores donde más se necesita. Hay mucha cultura empresarial, pero hacer empresa, desde el punto de vista de lo que implica el negocio, no. Aquí hablamos empresa en el amplio sentido de la palabra mi empresa, mi empresa de vida, tu empresa principal, la empresa de Hugo, la que él realmente quiere para qué, para sentirse motivado, para sentirse satisfecho, para sentirse realizado, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Entonces tenemos que unir ese espíritu empresarial con ese espíritu emprendedor, pero el espíritu emprendedor es el que es la base, y de ahí depende, y lo tenemos que empezar a enseñar desde primaria, secundaria, bachillerato, profesional, y ir creciendo, pero donde sí está claramente esa conciencia de que el hombre que llegó a este mundo viene a buscar un detonante fundamental en su realización personal para vivir tranquilo, y eso lo hacen todas las estructuras, las organizaciones de cualquier tipo que vamos creando y que a medida que pasa el tiempo se va desarrollando. Entonces tenemos que formar a esa persona para que quede empresa de cualquier tipo, del que sea. Yo soy músico, quiero hacer mi empresa, me gusta el arte, me gusta la agronomía, la ingeniería, la medicina, la comunicación, en cualquier sistema, pero darle un valor agregado, entonces tenemos que crear ese fundamento, y esa cultura emprendedora se tiene que crear desde las bases. ¿Cómo insertar este concepto, esta cultura empresarial de emprendimiento, este espíritu emprendedor en unas economías tan volátilas como las latinoamericanas? Creo que uno de nuestros grandes problemas, disyuntivas, creo que parte de nuestros errores es que cada uno está trabajando por nuestro lado. El gobierno trabaja por su lado, la iniciativa trabaja por su lado, las ONG trabajan por su lado, las organizaciones empresariales trabajan por su lado, y cada uno quiere dar a lo mejor su mejor esfuerzo, pero falta esa integración, necesitamos un modelo, un modelo donde se conceptualice todo el aspecto que queremos de base para el joven. Aquí uno de los detonantes fundamentales para el desarrollo de esta cultura emprendedora, yo ahora no cultura porque hay que crearla, necesitamos por lo menos 10 años para empezar a ver, pero hay que crear un modelo. Ese modelo que tengo en cuadrante donde se hable del tercer emprendedor, de la actitud de la gente que tiene que asumir. Yo primero tengo que creer en esto para poder tomar los recursos y dentro de las estructuras y las bases que hayan bondadosas para esos recursos los puedo impulsar. Por el otro lado, tengo que tener recursos económicos, sociales, políticos, el coordinar esos recursos hay, el problema es coordinarlos. ¿Cuál es la situación de México a nivel de emprendimiento? Hay muchos problemas hablando de las micros y pequeñas empresas, tanto a nivel de México y Latinoamérica. Y lo que yo te puedo decir, en México haz de cuenta que lo vivimos aquí en Ecuador, lo vivimos en Bolivia, lo vivimos en Colombia, lo vivimos en Brasil, lo vivimos en Chile, lo vivimos en Argentina, en cualquiera. Haga de cuenta que estamos cortados con la misma tijera, la misma problema. Hay que entender el comportamiento que tienen estas pequeñas empresas. La pequeña empresa y la microempresa principalmente en Latinoamérica subsiste, no más. No tiene algo alrededor de lo que implica aquel que dijo la voy a gestar, la voy a hacer crecer, la voy a desarrollar y voy a hacer que sea un detonante de la economía. No, siguen bajo los mínimos parámetros y con prácticas añejas de hace 30, 40 años. La estructura comercial que tenemos aquí en nuestros países, pues se hacen empresas con hocaiga con el objetivo de sobrevivir. Y ese es uno de los grandes problemas. El otro problema que tiene la pequeña empresa, y es de México, es igual, no tiene herramientas para trabajar. Por N cosas, por tiempo, por falta de recursos, por falta de conocimientos, siempre cree que no tienen la manera para capacitarse, para gestarse y buscar aquellos elementos que lo permitan crecer, desarrollarse. ¿Cuál es la experiencia del tecnológico de Monterrey? ¿Qué se está haciendo? Nos interesa a nivel institucional y a nivel académico. ¿Qué está haciendo el tecnológico de Monterrey en este tema de emprendimiento? Sí, si queremos dar un detonante importante alrededor de la parte de emprendedores en el TEC, es que el eslogan del TEC es, vive la cultura emprendedora. Hemos trabajado en más de 25 años tratando de llevar esta cultura. En el TEC todo se respira a través de emprendimiento, con un programa transversal donde todos los alumnos que llegan al TEC tienen que pasar por el emprendimiento y vivir la experiencia de ser emprendedor. Gracias.